Música Tu piel junto a mi piel se estremecía Bueno, desde que escucharon mi último disco yo me sigo dedicando a la música Sigo haciendo producciones para mucha gente Sigo con mi academia de música que se llama Ahora Voz Center Antes se llamaba Conceptos Artísticos, Dancia y Amor Por cuestión comercial le cambiamos el nombre y ahora se llama Voz Center El cual pues bueno yo siempre estoy muy complacida con Dios por todas las bendiciones que me ha dado Ya van, creo, vamos a cumplir 21 años, 21 años con Voz Center, con esta academia Que pues ha desfilado tanta gente ahí por nuestra academia Y ahí mismo tenemos el estudio de grabación y estudio de televisión Ahí mismo en el corporativo y eso es lo que nos estamos dedicando ahora Pero también no dejo de cantar Desde aquel tiempo que ustedes ya no me escucharon Pues bueno ahora le canto a Dios Yo soy católica, amo a Dios Y me gusta lo que estoy haciendo Estoy en un ministerio de amor, de fe Y que nos gusta llevar el amor y la fe y la esperanza a todo lugar Hemos estado viajando mucho por el mundo Hemos ido a muchos países como ministerio Donde llevamos la música, alabanza y predicación a todo lugar A eso estoy dedicando ahora Pues fíjate que más que nada yo creo que Dios me ha dado ese don De tener ese ojo y ese oído ahí Donde pongo el ojo, pongo el oído, pongo la barra Me ha gustado mucho Cuando escogemos covers para alguna producción Y no solo para la mía Sino para cualquier otro artista que estemos produciendo Tratamos de que sean temas comerciales Pero antes de que sean temas comerciales Tienen que ser temas que se sientan Que los podamos transmitir Y con todo el respeto del mundo Yo creo que cada quien tiene su talento Yo nunca quiero compararme con nadie Simplemente hago los temas con amor, con mucho gusto Y trato de hacerlo en todo momento con mucho profesionalismo No, la verdad no, no, no En ese momento yo pensé simplemente en grabar En seguir mi carrera En hacer lo que me gustaba Y me sigue gustando cantar Y me sigue escuchando Me gusta seguir escuchando todo tipo de música Porque eso es cultura Desarrolla tu oído musical Podemos hacer fusiones de mucha música Y eso es lo que nos ayuda demasiado Pero nunca me hubiera imaginado La verdad Fíjate que qué hermoso que me comentes eso La verdad Yo nunca digo no puedo Yo siempre busco el sí se puede Siempre con fe Se puede hacer todo Confiando en lo que podía hacer En lo que yo creía que se podía hacer Y mira que se plasmó Se abrió la disquera Se llamaba Dinamar Records Desfilaron artistas nuevos Se pudieron hacer giras Se pudieron vender discos Espectáculo Bueno, se hicieron muchísimas cosas Pero bueno, el destino cambió Hubo otra dirección Pero nunca dejamos la escuela de aprender Todo eso nos ha ayudado Para estar en el presente En el ahora Y seguir en el futuro Con esas bases Que alguna vez Ya pasamos por ahí Claro que sí Ha desfilado mucha gente Con nosotros Ahorita traemos proyectos nuevos Artistas nuevos Y somos representantes de artistas Somos productores de artistas Le hacemos los videos A esos artistas La verdad Están surgiendo cosas Muy maravillosas Y aparte Pues están totalmente invitados De conocer las instalaciones De Boss Center Porque ya es un corporativo No solamente es una academia De canto Es una academia Una industria de la música Donde podemos ayudar A mucha gente Que tiene talento A encontrar la dirección Perfecta para tener éxito ¡Suscríbete al canal!